¿Dónde estamos? Estamos en el patio de Les Corts Valencianes, la institución parlamentaria de la Comunidad Valenciana. ¿Este ficus de aquí? Pues es un ficus que tiene unos 100 años, según pone en el cartel ese, que está bastante oxidado, pero igual tiene alguno más. Y es un espacio que me gusta porque precisamente yo creo que es la sorpresa en este palacio. Cuando entras en este palacio de Los Borja por primera vez te das cuenta, de repente descubres en medio del patio este verdor inesperado en pleno centro de la ciudad de Valencia. Bueno, pues estamos aquí, donde has dicho que estamos, pero para hablar de hambre. ¿Para ti qué significa la palabra hambre? Hambre es el estado que pasan cientos de millones de personas en el mundo cada día y que para mí es la mayor vergüenza de la humanidad en el siglo XXI. Ya lo era en el siglo XX, pero en el siglo XXI diría que todavía más. Es la vergüenza más intolerable que a pesar de que tiremos un tercio de la comida que se produce cada día, estemos permitiendo que casi mil millones de personas estén pasando hambre cada día y que les lleve eso a una situación de vulnerabilidad máxima, sobre todo en los inicios de la vida, para poder desarrollar su vida de manera normal. Y el hambre está ligado a la pobreza, porque ningún país, no hay ningún país en el mundo que no tenga los medios de nutrir a sus poblaciones. Lo que pasa, todos los países producen comida suficiente como para nutrir a sus poblaciones. Lo que pasa es que la gente no gana dinero para poder comprar la comida, porque con la comida además especula. Y debido a esa pobreza, pasan hambre. O sea, puede ser la falta de alimento, pero puede ser también la inseguridad alimentaria. O sea, esta gente no tiene la seguridad que se pueda alimentar. Por lo cual, está ahí donde está el negocio. A ver, a mí me gusta hablar de soberanía alimentaria y no de seguridad alimentaria, porque cuando se habla de seguridad alimentaria se habla de la situación de escasez de comida, pero no se pone al responsable de que las poblaciones no pasen hambre. Y el responsable es el Estado. Y la soberanía alimentaria nace precisamente en contraposición a la seguridad alimentaria, que es un nombre que dan las Naciones Unidas a ese Estado para no hablar de hambre, precisamente. Esa es la sensación de la Naciones Unidas. Exacto. Y desde que yo empecé a trabajar en el 2003-2002 con las organizaciones campesinas, con la FAO, ya empezaron a estudiar, a interesarse por el estudio, pero no lo han querido adoptar. ¿Por qué? Porque precisamente a quienes ponen como titulares de la responsabilidad de nutrir a sus poblaciones son a los Estados. Y ahí ya personificas en alguien que es el gobierno que está gestionando ese Estado, que debe cumplir con su obligación, no solo moral, sino de derecho, si se reconoce la soberanía alimentaria, de conseguir que sus poblaciones no pasen hambre. Abandonamos el concepto de la ONU y definimos claramente la soberanía alimentaria, para que quede claro aquí y allá. A mí lo que más me gusta del concepto de soberanía alimentaria es cómo nace. Y nace a través de la unión de quienes padecen hambre. Son las personas representantes de las organizaciones campesinas del mundo, sobre todo de países muy vulnerables, quienes entienden en el proceso de globalización económica que deben unirse, porque juntos son más fuertes para luchar contra ese sistema que les lleva a todos los países a sufrir las mismas consecuencias de unas políticas neoliberales y una falta de políticas de protección de las personas. Y se unen a través de un movimiento que es la vía campesina, que probablemente es el movimiento social más grande que hay en el mundo. Y que está presente en más de 150 países, o en casi 150 países, y que nace en el año 93 en México, precisamente con esa demanda. Y es que las instituciones financieras internacionales, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, el FMI y el Banco Mundial, dejen de inmiscuirse en las políticas nacionales, estatales, para que puedan proteger a sus poblaciones. Y de ese resultado, la vía campesina entiende que se debe aliar con otros movimientos de productores de alimentos, entre ellos los pueblos indígenas y las organizaciones de pescadores artesanales y de pastores nómadas. Y juntos forman ese movimiento por la soberanía alimentaria, que está representado en muchos espacios, entre los cuales el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, para el que yo tuve el honor y el gusto de trabajar durante más de nueve años en Roma. ¿Y por qué en Roma? Porque en Roma está la sede de las tres instituciones de las Naciones Unidas, que se supone tienen el mandato de acabar con el hambre. La FAO nació con ese mandato, la Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas, nació con ese mandato de acabar con el hambre del mundo, después de la guerra, cuando nacen las Naciones Unidas. Y se decide ir a Roma, pues porque ellos sí que tienen la suerte de que el plan Marshall les llega, no como nosotros, que se nos quedó solo la película, y entonces allí… La leche en polvo también. Y la leche en polvo, es verdad. Y entonces allí instalan la FAO. Pues, a pesar de la existencia de estas instituciones, el hambre sigue, y sigue… A pesar de esas instituciones, y me atrevo a decir también de los sueldos maravillosos que gana la gente que trabaja en esas instituciones. Se ve que el sueldo no es suficiente vocación para acabar con el hambre del mundo, y sobre todo porque es verdad que hay un orden mundial que va muy por encima de la FAO, que no está permitiendo que se trabaje. Entonces, lo que decía de la soberanía alimentaria, para volver a la definición que me preguntabas, me interesaba poner en valor el proceso a través del cual se llega a esa definición, no solo la definición en sí, porque son miles de personas campesinas, pescadoras, indígenas, mujeres, jóvenes del mundo entero, que a través de los representantes y las personas representantes de sus organizaciones han ido definiendo este término a lo largo de estos últimos años, desde el año 93, como decía. En el 96 lo lanzan a nivel internacional en la primera cumbre de la alimentación que monta la FAO en 1996 en Roma, y ellos llegan allí con ese término que ya habían ido trabajando durante tres años, y que ellos, la definición de entonces, en el 96 y en el 2001 que se volvió a definir, es el derecho de los pueblos a decidir las políticas agrarias y alimentarias, que les permitan vivir y nutrirse a nivel físico, cultural también y espiritual. No es solo el llegar con la ayuda alimentaria del Programa Alimentario Mundial, va mucho más allá. No solamente el saquito, sino más. Claro, es el respeto de los valores culturales y espirituales de cada uno de los pueblos. Que no me llegues a Zimbabue, como se hizo en los 2000, con la ayuda alimentaria con transgénicos, y cuando Zimbabue dijo no quiero transgénicos, le cortaron la ayuda alimentaria. Eso no es nutrir a un pueblo. La nutrición va mucho más allá del saciar el hambre. Y por eso la soberanía alimentaria, cuando además habla del derecho de los pueblos, está poniendo un sujeto, que es el Estado. Y como decía, para mí lo mágico de este término es el proceso que lleva detrás en la definición, en la redefinición. Y por eso vivo con dolor y con rabia la apropiación de ese término por parte de la extrema derecha en Europa, que está hablando de soberanía alimentaria, pero precisamente, en realidad ellos parece que no lo saben, pero hablan de seguridad alimentaria, porque no entendemos de qué hablan. La soberanía alimentaria claramente se apoya en cuatro pilares. Uno es la lucha contra esas instituciones financieras internacionales que han llevado a la situación actual, para que los Estados no puedan proteger sus fronteras y no puedan poner como prioridad máxima el abastecer de nutrientes y de comida a sus poblaciones. La agroecología como modelo de producción que rompe con el modelo agroindustrial y que precisamente vuelve a quienes éramos, el patrimonio, las semillas patrimonio de la humanidad, las razas patrimonio de la humanidad, porque las multinacionales que hoy en día han concentrado el poder en la tenencia de las patentes sobre la vida, en realidad no empezaron de cero, empezaron a partir de un proceso de selección que ha llevado la humanidad durante siglos, miles de años, desde que nos asentamos. Luego tenemos el acceso a los recursos naturales, el agua, la tierra, un aire limpio. ¿Quién garantiza que la agricultura se pueda dar en esas condiciones? Es fundamental que la tierra esté distribuida para que la gente pueda producir. Es un problema que hoy en día todavía es enorme en muchísimos países de América Latina, de Asia e incluso de África, donde la tierra es del Estado y tenías el derecho de usufructo, se está privatizando esa tierra, un bien que era tan importante. El agua, que cada día está más privatizada también y de menor calidad. Y por último, el otro recurso natural, que como decía, son las semillas y las razas. ¿Qué falta de la definición? ¿Qué faltaría por redondear la definición que estabas tú dando? El último de los pilares que me ha faltado nombrar es el del derecho humano a una alimentación adecuada. Es una batalla de las organizaciones especializadas en derechos humanos, pero también de las organizaciones campesinas, el reconocimiento de este derecho para que sea vinculante y estamos muy lejos de ello. En el 2004 se adoptaron las directrices voluntarias por parte de los gobiernos que sientan en la FAO, pero se ha quedado como una voluntariedad. Los gobiernos pueden vulnerar ese derecho y no ser penalizados por ello. Entonces, hay un largo camino en el derecho internacional sobre esto, que creo que vale la pena, pero quería hablar de él porque, como decía al principio, es uno de los pilares que diferencia la soberanía alimentaria de la seguridad alimentaria, porque está abarazada en derechos humanos. Muy bien. ¿Y las organizaciones? ¿Cómo encajan en esto? ¿Cómo se encajan? A mí me gustaría saber cómo se encajan y luego, bueno, llegar hasta donde estamos. Habrán pasado muchas cosas que me imagino que tú nos puedes contar, ¿no? Y luego también me gustaría qué tiene que ver Occidente con todo esto, ¿vale? O cómo Occidente encaja con estas organizaciones y con este movimiento. Me interesa la visión de Occidente, que será a que tú me preparas. Es interesante. Y, en realidad, la respuesta es casi la misma a las tres preguntas. Y te lo voy a comentar con un ejemplo. En 2008 o algo así, hubo un señor que nos escribió. Era el presidente de la Organización de Productores de Ovejas de Kirguistán. Y nos escribió porque le había llegado la declaración del Foro Mundial por la Soberanía Inventaria, que tuvo lugar en 2007 en Mali, en Nieleni. Y cuando empezó a leer la declaración, nos dice él que le resultó muy curioso porque le llegan muchos papeles de todas partes y a nivel internacional. Pero, en este caso, claro, se pone a leer y empieza, nosotros y nosotras, mujeres y hombres de, no me acuerdo cuántos países, pero eran más de 100 también en Mali, del mundo, pequeños productores de tal. Y, claro, él empezó a leer y se emocionó porque dice que por primera vez se vio reconocido en todas y cada una de las palabras que constaban en esa declaración. Y esa es la magia de la soberanía alimentaria. Y es que una vez superada la barrera de los idiomas, que además tengo que decir que ahí la vía campesina y los movimientos por la soberanía alimentaria han hecho un trabajo magnífico, porque gracias a la aportación de intérpretes voluntarios han conseguido que un pequeño pescador de Tailandia se entienda con un productor de Senegal, de arroz, porque ha habido personas voluntarias que primero traducían del idioma local de ese pescador de Tailandia al inglés, y teníamos el inglés, el francés, el castellano y luego los idiomas locales de los países a los que íbamos como lenguas también de trabajo. Y gracias a eso, superada esa barrera, que es una barrera importante, probablemente no haya nadie que haya hecho ese esfuerzo nunca jamás en ningún sitio para tener traducción simultánea a tantos idiomas al mismo tiempo. Lo de Mali fue maravilloso, la cantidad de cabinas que había en tantos idiomas traduciendo. Pues digo, todos y cada uno de ellos se ven reflejados en eso porque todos y cada uno de ellos y ellas son víctimas de las mismas políticas internacionales, en las que desde que se acabó con los aranceles, desde que el orden mundial estableció estos brazos armados del capitalismo, que son las organizaciones financieras, lo eran entonces y ahora son los tratados comerciales bilaterales, todos se sienten desprotegidos y ven como la agricultura, que antes era el sector económico más importante de los países, deja de serlo para cada vez ser más marginado. De hecho, es curioso como la FAO mismo es un buen ejemplo de ver qué importancia cada uno de los países da a la agricultura y es el número de representantes permanentes que tienen allí. Claro, si tú tienes a tu embajador, primero que tengas un embajador de tu país en Italia, Congo, luego que de esa representación en el país se decida que alguien se dedique a ir a la FAO, al PAM y al IFAD. Y ya los que más dinero tienen, tienen un representante para cada una de las agencias o incluso muchos más, Estados Unidos siempre va con un montón de gente, Francia también. Entonces, a partir de ahí, tú te das cuenta también, cuando antes se hacían las reuniones de la OMC, ¿cuánta gente de la agricultura iba a defender la agricultura en la OMC? Y claro, la mayor parte de países no tenían a nadie especializado en agricultura, entonces era la gente del Ministerio de Economía quien iba a la OMC, ya está. Eso por una parte, y luego cuando vas a los países y ves el Ministerio de Agricultura en qué sede está, qué cerca del Palacio Presidencial está y cuántos funcionarios tiene, también ves qué importancia se le da a la agricultura. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ese es un ejemplo, el de Kirguistán. Pero luego, otro ejemplo te voy a dar que me parece ilustrativo, es el de una persona a la que quiero mucho, Richard Pombapeno, que llegó realmente por casualidad a una de nuestras reuniones a Roma en el año 2008 y fue por casualidad porque estaba en el final de una lista y cuando yo vi que era representante de los pueblos autóctonos, que en francés es el equivalente a pueblos indígenas en castellano, pedía a la organización que proponía que viniera esta persona también. En más, yo jamás me dediqué a elegir a ningún representante, esto que quede claro, eran las organizaciones las que lo hacían. Yo me dedicaba a buscar el dinero, nos ocupábamos de conseguir, de negociar el espacio político en el que iban a intervenir las organizaciones y son las propias organizaciones las que elegían a sus representantes. Jamás nosotros lo hicimos. En una excepción lo hice que fue con esta y creo que valió la pena porque fue la primera vez que salía, no solo de su país, sino de su provincia, una persona representante del pueblo pigmeo y gracias a su participación en Roma, después estuvo en otras reuniones internacionales y una vez tuvo ocasión de encontrarse a la ministra de Agricultura de su país en una de estas reuniones y ella se quedó muy extraña y le preguntó ¿y cómo has llegado tú hasta aquí? Y le contestó, porque hay gente que cree y piensa en nosotros y no son ustedes. Y yo creo que por respuestas como estas, desde luego, vale la pena la lucha por la zona alimentaria. Y una cosa, Occidente, aparte de poner el invitar a merendar, que digo yo, que pone Roma y el paisaje y el ambiente de Roma para que la gente se reúna, ¿qué hace? Bueno, pues esto va dependiendo de los tiempos políticos de Europa, claro. Hay momentos en los que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo son más progresistas y otros en los que no lo son, entonces van apoyando más este tipo de luchas o no. En general es un continente, la Unión Europea en todo caso, no el continente europeo, pero sí la Unión Europea, es un continente que sí que ha trabajado y que suele tratar de no impedir todas las luchas por los derechos humanos, pero que se queda siempre en las buenas palabras y no lleva a cabo políticas realmente decisivas. De hecho, es que en nuestros propios países está vulnerando el derecho a la alimentación adecuada, pero nadie quiere ver el elefante en la habitación. España tiene muchísimas familias que padecen hambre y nadie quiere hablar de esto, no se habla de ello. Hoy escuchaba en la radio francesa que hay más de 250 niños en Francia que duermen en sus coches todas las noches. Un niño que duerme en un coche, ¿qué comida puede comer? Y esta es la realidad de Europa, que avanza, se supone, pero al mismo tiempo está dejando a muchísima gente en la calle. De hecho, en los últimos años y con esta crisis post-Covid que estamos viendo y la crisis del cambio climático, que es la gran ola gigante que nos envuelve a todos, la situación se está haciendo muchísimo más vulnerable para muchísima más gente también en Europa. Y que no lo queramos decir, yo creo que es no solo una falta de valentía, sino una absoluta irresponsabilidad por parte de quienes ocupan responsabilidades. Y en concreto, ¿en España o en el país valenciano hay algo que hacemos? ¿Hay alguna acción, aunque sea poca, que se hace a nivel estatal y a nivel autonómico? ¿Por la soberanía alimentaria? Sí. Se han hecho cosas tímidas, pero sí. Yo creo que está en el debate público cada día más claro que no podemos dejar la responsabilidad de alimentar a la población mundial en manos solo de la gran distribución, porque es una de las grandes causas de la injusticia que está padeciendo el sector primario en Europa, un sector primario que está ahogadísimo, y en España en particular hemos tenido movilizaciones de agricultores con toda la razón, porque no se les paga ni siquiera por encima el precio de producción, o sea, los costes que les supone a los agricultores llevar a cabo su función para nutrirnos, nadie está dispuesto a pagárselo, y esto es porque hay una intermediación de la gran distribución que nunca pierde. No solo nunca pierdes, es que gana mucho. Una de las personas más ricas de este país es el dueño de la mayor cadena de supermercados española y valenciana. Entonces, nadie está en contra de que ese señor se haga rico haciendo su trabajo bien como lo hace, pero quienes defendemos al sector primario y a la agricultura lo que queremos es que sea un win-win, no que todo se lo lleve una parte, sino que la agricultura, que es quien además define nuestro territorio, debe poder vivir dignamente, y la ganadería, o sea, el sector agrario, que incluye a la agricultura y a la ganadería, debe poder vivir dignamente de su trabajo. No solo porque tienen la responsabilidad de nutrirnos de manera adecuada y con las mayores condiciones de salud, de seguridad alimentaria, precisamente, porque somos el continente donde menos inputs agrarios y fitosanitarios se utilizan, aún así para mi gusto demasiados, pero se hace de manera rigurosa el control y la producción, y encima no les pagamos lo que merecen. Esto es indigno. ¿Toda esta lucha que comentas, qué impacto ha tenido, o qué impacto está teniendo, o qué impacto puede llegar a tener? Yo creo que el primer impacto es el hecho de haber dado acceso a instituciones públicas de todos los órdenes, desde el local, nacional, internacional, a personas que antes no tenían acceso. Antes ese camino les estaba cortado, y por lo tanto no hablan el mismo idioma de esos actores que suelen sentarse en esas sillas. Y cuando Henry Saragi llegó en el año 2002, no, en el 96, a esta cumbre mundial de alimentación, como representante del foro de la sociedad civil, a leer la declaración, y lo que hizo fue cortarla y metérsela en la boca y tragársela, creo que el impacto que eso tuvo a nivel internacional es mayor, y les dijo sus papeles, es más, lo que cogió fue la declaración de los estados, la cortó y se la comió, y dijo, nosotros lo que necesitamos es comer, y no tantas palabras huecas que no sirven para nada, lo que necesitamos es compromiso real. Entonces, desde ese momento, imagínate que fuerte, que impacto tan enorme pudo tener en la sala en ese momento, y mucho más allá, porque evidentemente reverberó, siguen, hoy en día, todas esas personas siguen presentes en la escena internacional, gracias a que se han abierto, la FAO empezó, fue la primera que entendió que la gobernanza mundial de la que tanto se habla debía empezar por ahí, por abrir las puertas e inventar un modo nuevo de relación con la sociedad civil, que no fuera solo a través de las ONGs, porque las ONGs normalmente están lideradas por gente ya no solo blanquita, sino que con un estilo y un lenguaje igual al que se sientan ahí, sino por quienes padecen los protagonistas de esta triste historia, que son las personas que padecen las consecuencias de este orden mundial tan injusto. Eso por empezar. Y luego, el hecho de, claro, hay nuevos vocablos que se han introducido. Yo misma soy hija de esa cultura y prometí mi cargo en esta institución. ¿Sí? En esta institución, sí. ¿En el Parlamento de... Exacto. Esports. Lo prometí para seguir trabajando y luchando por mantener viva a la Madre Tierra. Y lo digo y lo repito con la misma emoción con la que lo dije, porque gracias a ese movimiento yo aprendí lo que significa la defensa de la Madre Tierra. Lo tenía de manera intuitiva desde que era adolescente o muy joven, pero se concretó gracias al acompañamiento y al trabajo con y para estas personas que para mí son las heroínas del mundo y los héroes del mundo. Claro. Si estamos aquí, obviamente es porque nos han dejado entrar. Nos han dejado entrar porque tú eres parlamentaria, ¿no? Una pregunta. ¿El trabajo parlamentario es útil? ¿Sirve? ¿De qué manera sirve para lograr los objetivos que estamos hablando? ¿De qué manera ayudamos a la causa? Efectivamente, yo entré aquí con muchas expectativas, pero sin saber muy bien en realidad lo que era una institución parlamentaria. Ahí reconozco mi incultura y el mea culpa, pero creo que precisamente estos espacios están muy alejados de la ciudadanía y no se puede culpar a la ciudadanía de no entender para qué sirve un espacio como este. Es que nosotros no hablamos su lenguaje a veces y estamos metidos también en una burbuja de agenda apretadísima siempre con comisiones y plenos que muchas veces te preguntan si sirven para algo, pero desde luego sí que creo que hemos conseguido algunas cosas y es poner en la agenda pública y señalar cuestiones tan importantes como las que acabo de decir. Ya no solo prometer por la madre tierra, sino sobre todo trabajar por ella. Yo he concretado mi trabajo en temas, por ejemplo, de la defensa de un modelo de gestión forestal sostenible y realmente eficaz o la gestión de residuos destapando los monopolios encubiertos que hay en la agricultura intentando trabajar por el acercamiento precisamente de productores y productoras y consumidores y consumidoras e intentar encontrar fórmulas para obviar a la gran distribución que es claro es la gran protagonista de la provisión de alimentos en Europa, pero hemos de encontrar fórmulas que permitan también el encuentro entre producción y consumo. En fin, han sido muchas las actuaciones y creo que simplemente el llegar con un discurso diferente y trabajar evidentemente en un ambiente de respeto de las ideas de todo el mundo, alguna a lo mejor un poco menos, pero bueno, en el respeto en todo caso de las personas que las representan, hace que sí, que las instituciones han vivido yo creo que un aire nuevo de alguna manera y no digo, o sea, gracias a que tanta gente que venimos de esas luchas y de acompañar esos movimientos sociales hemos llegado a las instituciones. Es un caso aislado, ¿no? Porque aquí no creo que vengan muchos de... En este Scorch es un poco aislado, sí, pero en otros parlamentos autonómicos hay compañeros y compañeras que también vienen de la lucha por la sobrevivimentaria e incluso que han sido productores ellos mismos y... Bueno, de todos modos no conozco todos los casos y cada uno... Hay más gente que ha trabajado de manera ligada a algún tipo de movimiento social, pero es muy excepcional, sí, y creo que es una pena. Y desde luego, si algo he aprendido en todos estos años, lo dijo un compañero mozambiqueño en un reportaje que nos hicieron a los dos juntos y que me ayudó a entender para qué servía todo esto. Y es que cuando uno está solo y se enfrenta a un problema tan grande como este, abandona, baja los brazos y dice que no tiene nada que hacer. Pero cuando escuchas a alguien que padece el mismo problema que tú en el pueblo de al lado, en el país de al lado y en el continente de enfrente y te unes, tienes la sensación de que gracias a esa fuerza puedes con todo. Y yo no digo que se hayan conseguido cambios radicales a nivel mundial, pero sin duda el orden mundial sería muy diferente si todas estas personas no estuvieran ahí donde están, desde lo pequeño, desde lo local, desde mi amigo Dani con el que hablaba el otro día, que está en la pueblada de Baibona, produciendo cajas para nutrir de manera culturalmente apropiada a la población valenciana, a cualquiera de mis amigas que están por el mundo y mis amigos. Entonces, es una lucha que realmente teje desde lo más pequeño hasta lo más grande y enfrenta a este orden mundial poniendo caras, corazón y almas. Yo creo que has explicado lo que tenemos que hacer, ¿no? Al final, la utopía, porque todo el mundo, más de uno habrá dicho que todo esto es utópico, es, vale, no se llega, pero es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Eso es, como decía nuestro querido Galeano, ¿no? Sí, bueno, dicen que, yo he dicho, alguien lo dice porque no se sabe ya si lo dijo Galeano o mira. En todo caso, Galeano también lo dijo. Pero también lo dijo, eso está claro. Igual no es el autor primero. Para terminar, ¿de qué sirven las ideas? Porque aquí es un sitio que, en teoría, tiene que haber ideas y retórica y discurso. Es interesante, es una de las cosas que me gusta de la gente que estamos aquí, aunque tengamos ideas diferentes, lo que nos hace comunes a todos es que luchamos por nuestras ideas, y yo diría incluso más por nuestros valores. Algunos los valores se los olvidan en el camino en algún momento, pero sí que la lucha por las ideas es algo para mí, para mí es mi motor de vida desde siempre, además. Siempre he tenido ideas en las que creo y por las que lucho, porque creo que el mundo puede ser mejor si lo hacemos entre muchas, y cada uno a su manera, no tiene por qué ser en la militancia, se puede hacer desde una clase, como lo hacéis vosotros y vosotras, se puede ser simplemente haciendo bien tu trabajo, precisamente en una carnicería, vendiendo con amabilidad y defendiendo un cierto producto, cada uno con sus ideas y sus valores, pero si los antepone al resto, creo que nos hace diferentes y hace que nuestra vida valga la pena, más aún. Bueno, gracias por estar aquí, al lado de este fico. Gracias a vosotros. Muy bueno. Gracias. 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 Gracias.